Bienvenidos al Podcast Viejote, del muisca al sumerce. Espacio para resaltar la labor y el papel del campesinado boyacense, herederos de tradiciones ancestrales vivas en nuestro territorio chiquinquireño. En el capítulo de hoy, aspectos etnohistóricos del occidente de Boyacá, con Eilen Pinilla. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo González. Los saludo en lengua muisca y desde la Corporación Arte Zurdo. Hacemos un saludo cordial a todos los oyentes que nos escuchan a través de las emisoras Reina 92.6 FM y a los oyentes digitales del podcast Desinformemos. En el episodio de hoy, nos centraremos hablando del occidente de Boyacá en su proceso etnohistórico. Este capítulo tendrá el objetivo de brindar una perspectiva diferente del conflicto de las emeraldas en el occidente de Boyacá, revisando las teorías tradicionales que se han dejado al respecto, siguiendo la conversión etnohistórica largamente sancionada desde los musos Colima hasta los primeros tiempos de la incursión española en la zona. Pues para eso tenemos de invitada a la docente y maestra en Historia Eilent Pinilla, quien nos va a comentar más de este proceso de investigación en la etnohistoria del occidente de Boyacá. Eilent, bienvenida y grato tenerte aquí en el podcast Viejote. Saludo cordial a los radioescuchas, a la comunidad chiquinquireña y en general que nos acompañan desde diferentes regiones en este magnífico y especial evento del Viejote en Chiquinquire. Gracias Eilent. Y a continuación Eilent nos dará una descripción de tipo inductivo que parte de las fuentes de archivo y herramientas históricas para abordar investigaciones de historia colonial. En segunda instancia, se enfatizará también en la investigación del académico Jorge Augusto Gamboa y particularmente en el concepto de la música como característica geográfica y de homogenización de las comunidades indígenas de tipo prehispánico. Adelante Eilent. Así es Juan Pablo. Este capítulo está dirigido a todos aquellos que se interesan por los orígenes y la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas. El Archivo Histórico Regional de Boyacá, ubicado en la ciudad de Tunja, contiene un amplio repositorio documental para las personas interesadas en abordar los estudios coloniales. En este magnífico lugar podrás encontrar actas, testamentos, juicios civiles y de castigo, escrituras, cédulas reales, figuras de compraventa, entre otros documentos de suma importancia. Académicos como Jorge Augusto Gamboa han analizado de lleno este tema, dedicando toda su vida a abordar interrogantes como cuáles fueron las comunidades indígenas que habitaron en nuestro territorio. Cuestionarse, por ejemplo, si los muiscas como tal habían existido en esta zona y de qué manera se habían desarrollado las descripciones de los cronistas respecto a esta población. Este académico analiza principalmente el proceso de homogeneización de los grupos indígenas de tipo prehispánico que se generó en virtud del resguardo y de las preventas políticas, la conquista o el periodo de invasión español. El nombre muisca proviene de los grupos históricamente asentados en la sabana de Bogotá y de sus alrededores. Es una denominación exógena, pero no necesariamente es un vocablo nominal para reconocerse a sí mismo. Es decir, es una categoría que se desarrolla para denominar en general a las comunidades indígenas que habitaron en este territorio. Las denominaciones y categorías homogéneas de los grupos indígenas que habitaron en el territorio en tiempo prehispánico fueron asignadas por los conquistadores y posteriormente asignadas por los mismos indígenas para protegerse y someterse a este nuevo régimen. El término muisca es útil como referente geográfico más no de tipo cultural, ya que este término se designa para describir las comunidades que habitaron en los departamentos de Boyacá y de Cundinam, pero hay que tener salvedad en que estas comunidades no constituían una unidad cultural homogénea, ni se podían distinguir claramente unos de otros. Sin embargo, para el tema que nos atañe en este episodio, comunidades indígenas como los musos fueron interpretados por los cronistas de una manera particular. Esto nos permite a nosotros hacer una relectura del pasado y comprender que las comunidades indígenas en general, antes de la llegada de los espaciales, tenían características propias, aspectos particulares que los hacían diferentes unos de otros y que en esta medida se hacen muy interesantes de abordar. Ahora bien, nos cuestionamos, bueno, ¿por qué en nuestra relectura encontramos que el proceso de conquista de los indígenas musos que habitaban en el territorio de la región minera de Esmeraldas fue tan violento? Un precedente que marca la historia y que nos deja al presente aspectos relevantes de investigación es el proceso de conquista de los indígenas musos que en particular fue muy violento. Esto corresponde al interés económico que se pudo generar en la zona minera esmeraldífera y a la resistencia de las comunidades indígenas que para este tema tenían características particulares y si bien no se ha indagado mucho al respecto, sí, los mismos cronistas han dejado como evidencia algunos aspectos que son los que vamos a enfatizar en este episodio respecto a las características culturales que nos dejan a la actualidad estos puentes. Bueno, al respecto existe una mínima producción historiográfica sobre el proceso de conquista de los musos colimas. Este desconocimiento del pasado ha estado marcado por un interés particular de investigaciones en conflictivas que han marcado la región minera esmeraldífera durante el siglo XX y que se han sesgado un poco a los estudios que atañan únicamente a los periodos de guerras verdes que han sido bastante significativos, no se han marcado, pero se ha dejado un poco de lado otros periodos de estudio que son bastante relevantes y que, debo reconocerlo, existen las fuentes existen las fuentes, están para poder desarrollar estas investigaciones. Yo espero poder contar con el tiempo y poder tener el material suficiente para poder aportar a la historia de mi región como lo he podido desarrollar y concentrarme en estos años para poder comprender muchas interrogantes que tengo a mi interés. Los indígenas musos mantuvieron una fuerte resistencia ante la invasión española y se encontraban en conflicto con las diferentes comunidades indígenas que habitaban en estos territorios. Se sabe que fueron comunidades desplazadas del Magdalena que fueron tomando posesión de territorio que hacía parte posiblemente de otras comunidades indígenas. Por último, se extiende una invitación a la comunidad chiquinquireña y en general para abordar estudios en torno a los aspectos socioculturales de las comunidades indígenas que habitaron en nuestro territorio antes de la llegada de los españoles. Así es, Juan Pablo. Esta es una invitación, además, a generar en la comunidad chiquinquireña una relectura de los hechos históricos, en especial los hechos que jamás han sido cuestionados y que damos por hecho. Prepárate del primero al 27 de noviembre en la segunda edición del Festival Biojote, que se desarrollará en el Claustro P3 de la Universidad Santo Tomás en Chiquinquirá. Ven y experimenta la convergencia de diferentes ideas en torno al reconocimiento identitario de los pueblos muiscas.